Este es un 2012 Infinity G37. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.7 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas Por favor, llámonos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!